No se puede ni caminar. ¡Pancracio! ¿Y la carreta? Doña Catalina, lo que pasa es que se me parió la yegua y no podemos usar mi carreta. Pero no se preocupe, que yo tengo todo resuelto. Yo conseguí una, ¿ves? Hay que caminar ya adelantito. ¿Cómo así que no hay carreta? No, no, pero ya yo conseguí otra. Nada más que caminó un poquito más adelante. Yo tengo todo resuelto, no se preocupe. ¡Ay, Pancracio, deje la payasada! ¡Mire, la pasajera! ¡Eh, la espía! ¡Ay, qué emoción! ¡Mucho gusto! Yo soy Pancracio el aguatero para servirle a usted y al mundo entero. Oiga, usted sabe que mis antepasados también viajaron por el tiempo. Lo que pasa es que también venimos de esa casta. Así es. El padre de Pancracio ayudó a tu madre en muchas misiones. Entonces, es cierto que mi madre era una espía. Ajá. Ya, ya, tenemos prisa, tenemos que... Ustedes se tienen que ir a la villa en uno o dos días y regresar. Hay algo que debo decirte antes de que te vayas. ¿Algo más? Sí. Mira, el portal del tiempo puede abrirse en cualquier momento. O alguien aparecerá para ayudarte en tu viaje a la historia y ayudar en diferentes situaciones. Pero mira, tienes que tener cuidado en una cosa. No puedes viajar por los siglos cuando haya tiempos de guerra. ¿Cómo así? Es muy peligroso. Mira, corres el riesgo de que algún enemigo tuyo viaje contigo a tu tiempo. Y si es así, te puedes quedar varada. Pero no entiendo, o sea, que no voy a poder regresar. Sí. Mira, mira, no es nada difícil. Tienes que ir y regresar de una vez. O no vas a poder regresar al futuro. Pero entonces, ¿pero hay carreta o no hay carreta? Sí, sí, sí. Y adelante, pero muévanse que tenemos que irnos. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Algo más me tienes que decir? Sí. El camino de la soberanía está en tus manos. Depende de ti. No, no, no. No depende de mí. Porque nosotros nos independizamos de España y nos unimos a Colombia así. Ay, es que hay que ver que la gente de tu tiempo no tiene nada de paciencia. Mira, crear una república necesita paciencia, tiempo. Ahora que se desate una guerra es muy peligroso. Todo lo echaría atrás. Mira, el tiempo es el que decidirá. Pero tú tienes que tener paciencia para construir esa república. Ya. Este siglo ha impulsado a los panameños a despertar de ese letargo que lleva por más de 300 años unido a España. Vámonos. ¿De verdad hay carreta? Sí, aquí adelante. Venga, mueva. Por aquí adelantito. Y vamos a encontrar... ¡Pancracio! ¿Dónde está la carreta? Ya es del día. Hemos caminado un montón de tiempo. Mira. La chitra. Fue toda enlogada. Es que no sé, esa gente me ha quedado como mal, te digo. Pero ven acá, yo estoy bien emocionado. Cuéntame, ¿cómo es eso por allá por los future? Y tú viajaste en el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Diste mucha vuelta, te mareaste. No. ¿Ese inglés tuyo de dónde salió? Ah, es que tú no sabes que desde que empezó este nuevo siglo, lo que hay por aquí son puros ingleses. Ah, y también escoceses. ¿Tú conoces al mentao Gregor Magregor? No conozco a nadie. No, oye, ese fue el que vino a descubrir Portobelo. Y después se puso de divertido a celebrar con su tropa. Pero adivina qué pasó. Los de la tropa de Cataluña le hicieron una emboscada. Y tacatán, él huyó. Pero adivina qué pasó. ¿Hay más? Tenemos bochín para el camino. Pero bueno, espérate, antes que tú me sigas contando todas esas cosas, cuéntame un poco de mi madre. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te ha dicho tu papá? Mi padre me contó que ella era una mujer muy hábil, pero le costaba mucho viajar en el tiempo. ¿Por qué? Lo que pasa es que no quería dejar sola a su familia. Ella tenía miedo a morir por estos siglos, pues. Claro, ya ahora entiendo tantas cosas. Igual me está pasando a mí. Mira, yo creo, creo que por ahí se ve la carreta. Pero él va, vamos para el exterior, ¿no? Pero, 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 ¿por qué camino? ¿Por dónde? ¿Dónde vamos a llegar? O sea, yo veo que caminamos y caminamos. Tú te sabes el camino. ¿Sabes a dónde vamos a llegar? Bueno, hasta allá. Yo no sé. Tú eres la que debes saber. Ay, Dios mío. Yo tengo angustia. Amiga, cálmate. Mira, las espías siempre saben. Ellas trabajan con intuición. Ellas son como, como seres mágicos. Son bellas, elegantes, hermosas. Bueno, tú no tanto, pero, pero las espías siempre, siempre cumplen su misión. Mi abuelo siempre decía que si es tu camino, está diseñado para encontrarte. Imagínate, cuando vuelvas por allá por los años 2000 y leas la parte de la historia que dice que tú lograste evitar que ocurriera una tragedia. Eso no lo va a decir la historia. Sí, te vas a sentir muy orgullosa. No, no, este no es mi camino. Yo siento que no es mi camino. Además, estoy trajando mucho a mi hija. Venga, venga, compre la miscelánea y doy interés de rato de la hija del gobernador José de Fábrega. Venga, venga, compre la miscelánea y doy interés de rato de la hija del gobernador José de Fábrega. Venga, venga, compre la miscelánea y doy interés de rato de la hija del gobernador José de Fábrega. ¿Dónde está doña Catalina y su sobrina Elena? No lo sé. Quítese de aquí. ¿Qué es esto? ¿Es una espía de los revolucionarios del interior? ¿Es eso? ¡Habla o mando a que te den 50 azotes! ¡Yo lo sé! Ya sabía yo que algo extraño estaba pasando aquí. Claro, y ahora ha raptado a la hijada del gobernador para obligarnos a apoyarlos en sus planes de independencia. ¡Dime dónde está esa mujer en este momento! ¡No sé! ¡Dime ya! ¡No sé! ¿Qué ocurre aquí? ¿Dónde está su sobrina Elena? ¿Qué clase de modales son estos, señor? Mi sobrina se fue a Bogotá urgentemente. Su hija está enferma. ¿Ah, sí? ¿Y esto qué significa? Estas son muestras de ropa masculina que trae directamente de Bogotá. ¡Y ahora retírese de mi casa! No se meta en líos, doña Catalina. Usted tampoco, señor. Mejor vaya a ayudar a los Fábrega a encontrar a la niña Marcela. ¡Retírese! ¡Deje de estar haciendo el espía de mala muerte! ¡No me mires así! Ese señor no puede sospechar que mi supuesta sobrina es espía de historias. ¡Puede haber mucha guerra y muerte! ¡Y ustedes conseguirán su libertad! ¡Ay, Pancracio! ¡Hace calor! ¡Tengo hambre! ¡Tengo sed! ¿De verdad se te acabó el agua que traes ahí? ¡Sí, sí, tranquila! Pero recuerda que vas con Pancracio a la vez... ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Para mí, para el mundo entero! ¡Ya me lo sé! ¡Espérate, espérate! ¿Qué vas a hacer? No, ¿agárate un poquito de agua? No, no, espérate. Bueno, ¿y de dónde tú crees que haces el agua de todo este tiempo? No, toma tú primero. No, toma tú. No, dale tú. Toma tú. Y no te me vayas a desmayar que yo no sé a ti de enfermo. ¡Pancracio, yo tengo calor! Espera. ¿Escuchaste ese ruido? Sí, eso es normal por aquí. No te preocupes. ¿En serio? Sí, sí, eso es la naturaleza. ¡En serio, me da miedo! ¡Ay, me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Pero qué hombre tan dramático! ¿Qué haces aquí? Por favor, un vaso de leche. Por favor. ¡Ay, me van a la panza! ¿Pero qué es lo que está pasando? ¡Es que te comiste todo mi espirulín! ¡No te va a doler! ¿Tú qué haces aquí? ¡Tus papás te andan buscando por toda la ciudad! ¿Y tú? ¡No me digas! ¡Eres la espía! Te imaginaba más elegante. Pero no importa. ¡Estoy emocionada de acompañarte en tu misión! ¿Pero tú quién eres? Soy la hija del gobernador de Fábrega. ¡No van a fusilar! ¡Ahora sí no van a fusilar! ¿Ustedes qué hacen aquí? ¡Dios mío! ¿Pero quién les dijo que ustedes vinieran para acá? ¡Ustedes no tenían nada que vender! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¡Dios mío! Sí, a la niña y a la mujer nos las vamos a llevar. Y al chiquillo este y al pendejo este los dejamos. ¡Ay, por favor! ¡Le vamos a dar todo lo que tenemos! ¡Ay, señora! Se han entendido bien. Sí, las vamos a vender. En la madrugada que salen los barcos. ¡No! ¡No! Las llevamos a la ciudad y nos las metemos por el túnel para poder venderlas para ver cuánto nos dan. ¡Pero! ¿Ustedes están raptando mujeres y vendiéndolas? ¡Cállese! ¡Ah! ¡No! ¡Mi padrino las va a fusilar! ¿Y quién es tu padrino? ¡Ay, por favor, vamos a tener fábrica! Ahora sí lo logramos. Van a pagar el doble por la niña. ¡Suélteme! ¡Suéltenlas! ¿A cambio de qué? ¡A cambio de nada!